Una marcha importante en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense. La idea era reclamar ante la Dirección General de Escuela y en la Gobernación por infraestructura y comedores escolares y fundamentalmente por justicia para nuestros compañeros, teniendo como emblema que estas muertes pudieron haberse evitado y que, bueno, no ocurrió y que el gobierno es responsable. Es responsable el Ministro de Educación, es responsable María Eugenia Vidal, es responsable de esta intervención en el Consejo Escolar y por eso, bueno, fue una marcha importante poder ir a La Plata y expresar la bronca, el dolor y la lucha que estamos dispuestos a llevar adelante para que haya condiciones dignas para enseñar y para aprender. ¿Gran parte de la provincia los acompañó? Sí, la idea era convocar a compañeros de todos los distritos. Obviamente Moreno aportó una enorme cantidad de compañeros, estamos con las clases suspendidas, muy movilizados y, bueno, era importante que estuvieran representaciones de toda la provincia, que abracen a los compañeros que son familiares de Sandra de Rubén, incluso a nosotros mismos como compañeros que los conocimos acá en el distrito y que pudieran hablar también la representación sindical en torno a la pelea que vamos a llevar adelante para que haya condiciones dignas de infraestructura escolar. Sergio, este acompañamiento, este tipo de actividad, ¿atenúa un poco el dolor de ustedes? ¿La lucha los acompaña? Para nosotros, para la familia, todo lo que se está haciendo de todas las organizaciones sindicales y todo el acompañamiento de la comunidad educativa, para nosotros es una caricia al alma, siendo que nadie del gobierno se ha presentado a decirnos ni siquiera nada, porque no nos dijeron nada. Así que, bueno, para nosotros, mi agradecimiento para toda la gente que fue hoy a la marcha y que vamos a seguir con la lucha hasta que encontremos a los culpables y se solucionen todos los problemas en las escuelas públicas. ¿Entregaron algún petitorio o simplemente fue una multitudinaria marcha? Entregaron los representantes de los sindicatos del Frente de la Unidad Docente un petitorio. Obviamente, como siempre, la Dirección General de Escuela cerrada, ¿no es cierto?, siempre detrás de la reja, teniendo que esperar que algún secretario de algún funcionario reciba esta presentación. Y mientras estábamos allá, nos enteramos que se presentaba la interventora del Consejo Escolar acá. No nos resultó sorprendente que haya sido en el marco de que nos hubiéramos ido muchos compañeros. Estaba anunciada esta movilización y llega al lugar de las 8 de la mañana, se hubiera encontrado con una multitud al mediodía. Nosotros le estamos diciendo que no a la intervención. No la conozco yo a la señora. No es un problema personal. Es una cuestión profundamente política. Es necesario que el Consejo Escolar funcione en plenitud, por supuesto, con el control de todas las organizaciones que defienden a la escuela pública. Pero no es posible la intervención. No es posible que un único funcionario se haga cargo de un distrito como este. Nosotros no queremos que se siga desinvertiendo en educación. Por lo tanto, mantener la intervención es decir que está bien lo que está haciendo la Dirección General de Escuela en el distrito de Moreno y nosotros lo rechazamos. Queremos que el Consejo funcione. Es un organismo colegiado. Tiene diferentes áreas. Tiene que funcionar con plenitud. Nosotros no sabemos. Cuando hay una intervención, supuestamente el colaborador, que no es vinculante a su tarea, secretaria, nosotros queremos que representantes elegidos por el pueblo de la cara, también le vamos a reclamar la respuesta que necesitamos para el distrito. Pero no nos sirve continuar con la intervención del Consejo Escolar. ¿Rechazarán mañana el ingreso si vienen con agentes judiciales? Seguramente lo vamos a rechazar. Nosotros estamos planteando que exista una mesa amplia donde todos los sectores, una mesa transparente, donde se pueda debatir de qué manera se va a ir trabajando la infraestructura de los edificios escolares. El Intendente anuncia unas obras de gas. Nosotros queremos saber con qué recursos, queremos saber con qué plazos, cómo sigue la electricidad, cómo sigue lo de los pozos, cómo sigue lo de las cubiertas. Queremos una mirada integral de los edificios escolares. Por la muerte de Sandy Rubén no van a ser en vano. La medida de seguir con las escuelas cerradas hasta que hayan los controles y la garantía de seguridad, ¿sigue firme? Está firme, lo han expresado los directores. El viernes tienen una nueva reunión y nos vamos a seguir organizando en defensa de la educación pública.